Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Esas historias de algo raro que te pasó. Ayer me pasó una vaina rara, Eri, chulísima. Fue chula. Yo me paro en un puerto de esos que venden empanadas, boleyuca, kipe. Yo me comí una bola de kipe. Ah, sí, sí, hay bola de kipe. Oye, ¿qué pasó? Oye, la boleyuca. Digo, yo dame una boleyuca ahí. Pero según lo que yo pude deducir fue que el tipo cuando estaba haciendo la boleyuca se quedó en el cerebro haciéndola con la forma... Tenía forma de kipe, loco. ¿La boleyuca tenía forma de kipe? ¿En serio? Toda la larguita y puyuguita. Yo pensaba que era al revés porque sí hay kipe redondo que le da esa forma. Entonces, la boleyuca, así como... La boleyuca forma de kipe con dos puyuitas y todo. ¿Con dos puyuitas? El tipo parece que siguió embullado. Se le acabó el trigo y cuando ya agarró la boleyuca... Entonces era un kipe de yuca. Ah, sí. Lo mismo pasa, Gordy, cuando tú compras pica pollo en algunos sitios. Sí. Que el pollo sabe a pecado. Claro. Porque fríe en pecado. En el aceite del pollo. O sea, frío... Ajá, eso mismo pasa. Que dicen, pero vaca, es frío en dos peces que estaban aquí. Ya lo sabes. Algo raro que te pasó, Eric, que quieras compartir. Bueno, tengo que... Cargar, sí. Ya lo sabes. Dime, Chivas. Algo raro que me pasó fue en ese ámbito de la comida también. Ajá. Que yo fui a un sitio y ordené una comida. Cuando yo estoy esperando tiempo, tiempo, tiempo y tiempo. Y espero y espero y vaca. Porque es lo que pasa, que no hay tanta gente para durar tanto despacharme. En una mesa esperé porque tenía hambre. Y me la van a decir, wey, los cuatro miembros van aquí, son bolívares. Y dice, ¿quién te está atendiendo? Y digo yo, una monedilla chiquita. Ahí ya la acaban de botar porque es una rabieta en la cocina. ¿Qué? ¡Ah, de diablo! ¿En serio? ¡Nunca me atendió! ¡Nunca entregó mi pedido! ¿Qué pasa, abusadora? Y tú por el niempulo durante tanto. Por el niempulo durante tanto. De casa ya no te... ¿Te traes caliente? ¿No fría? Bueno, algo raro que te pasó. Bueno, vámonos con el ámbito de la comida. Claro que en ese sentido... Bueno, si te ha pasado otra cosa, pero a mí también fue con comida. Fue con una batida. Algo raro que me pasó. Que yo por poco licu, cacara de lechosa. Que la licu... Yo comencé a hablar con mi hija por teléfono. Y estoy en mullá. Y estoy pelando la lechosa. Y voy echando supuestamente los trozos de lechosa en la licuadora. Y en la funda de la basura voy echando la cáscara. Me pasó como lo de Kung Fu. Como el chavo. Yo eché la cáscara en la licuadora. Y los trozos de la lechosa. En la funda. Picándole y en la funda. Cuando yo le voy a echar la leche. Y es que yo digo yo... ¡Ah, de diablo! Dice Jordi. ¿Y ahora, mami? ¿Qué yo hice? Digo yo, no, nada, mi amor. Yo no hiciste nada. Lo malo es que la lechosa ya tenía borre café en la funda de la basura. Sí, porque tú sabes que uno clasifica aquí nada de eso. Bueno, 971-9830. ¿Qué cosa rara te pasó a ti con asuntos de comida? ¡Nueve, siete, uno! ¡Nueve, siete, uno! ¡Nueve, siete, uno! Ya pa' acá, pa' acá, pa' acá. Y por el goza. ¡Gaza, gaza, gaza! ¡Míralo ya! Aquí están los ombliguitos sexy. ¡El ombliguito sexy! ¡El ombliguito sexy! ¡Buenos días! La única ombliguito sexy original. ¡Eh! De Taiwán. Hola, buenos días, mi amor. Buenos días, amor. Buenos días. Hola, Mora. Soy Chivato, Erick. Hola. Hola. ¡Gordi! ¡Eh! ¡Gordi con swing! ¡Gordi! ¡Oh! ¡Gordi! ¡Con tres! ¡Qué rico! Oye, está lloviendo en la vega y estoy con una taza de chaseto. ¡Oh! ¡Séguro! Me enseñé contigo en hoy. ¡Wow! Mira, lo que me pasó a mí fue de comida. Yo hice una avena y estaba recién parida. Ajá. Y estaba, tú sabes, cuando uno estaba recién parida, uno tiene como el limbo, como sueño. Sí. Y yo puse la avena porque estaba muy caliente. Y le cayó una bendita Salamanca a la avena. ¡Salandra! ¡Salandra! No me voy a tirar el último ching. Yo pienso que una canela. Sorbí la bendita Salamanca. ¡Ay! ¡Qué! La Salamandra. ¡Salamandra! Salamanca es una ciudad, creo. Salamandra. Sí. Salamanca no queda... ¿Dónde para allá? ¿Pasa, Juan? ¿Pasa sola para allá? Por el rubio. Yo creo que Salamanca es un municipio de España. Te chupaste el lagarto transparente, ¿cómo dices? El lagarto. El lagarto. Sí, el lagarto eso transparente. ¿Te imaginas lo que gozó ese lagarto? Ah, bien. More, pues un beso para ti. David, ¿te soñaste con ella, cierto? Ay, sí, mi amor. ¿Y cuál fue el sueño? Oye, que yo iba a hacer un bizcocho. Entonces tú eras la masa y yo te puse todos esos huevos. ¡Ah! More, pues yo me soñé contigo parecido a lo de David. Ajá. En que yo también iba a hacer un bizcocho y había huevos, leche y mucho movimiento. ¡Oh, sí! ¡Oh, dios! Sí. ¡Cuídate! ¡Cuídate! Ya me di cuenta. Se desabollan y se pintan. ¡Cosa rara que te pasó con comida! Me pasó algo muy raro, muy raro. Yo acostumbraba de camino al trabajo, a pararme en un sitio a comprar comida cuando salía de aquí. Y yo ese día estaba corto de billetes realmente y pedí un servicio de 100, de lo que pido en los motoconchos. Sí. Y me pasan esa funda. Yo la sentí un poquito pesada, pero dije, bueno. Y me fui. Cuando yo detapé, cotillita, frito, de agua, de todo. Se confundió en el pedido. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ámbito, loco! De ahí para allá fui a otro sitio a comprar. Porque te iba a dar otro día, te iban a cobrar. Te iban a cobrar a la baña. ¡Va a instruir a usted! Bueno, yo he hecho la anécdota aquí, pero le voy a decir que lo que pasó. Lo organiza, lo organiza. Lo organiza, te lo voy a organizar. Repítelo. Mira, mi hermano, Fausto Miguel Cruz Ramírez, que iba a ser un curso de general, que en paz descanse, para Francia, en esa época yo era un niño, entonces mi papá le compró un chivo. Un chivo para... ¿Despedirlo? Para despedirlo. Entonces amarramos el chivo, o sea, mi mamá amarró el chivo en el lavadero. Pero el lavadero y la cocina eran cercanos, y la soga era bastante larga. Entonces, yo voy a ver al chivo, y el chivo está parado en la estufa, comiéndose unos plátanos, sancochados, que está ahí. Y digo yo, pues mi madre, porque es la primera vez que yo la acompaño, comiéndose los en la estufa. Pero, ¿qué pasa, señor? ¡Mamá! ¡Ese maestro siempre la lleve! ¡Buenos días, buenos días! ¡El ingeniero! ¡Ay, mamá! a mí me pasó lo siguiente compraba como si fuera yo voy a usar mi jugo como voy a probar el jugo le echaste sal que vaya hay un sitio icónico en buenos aires donde murió gardel en buenos aires en la subita para mí yo estaba en infote salíamos de infote huyendo a comprar para desayunar un pan a mío agarra y compra uno y coge un pote y le va a hacer pote y dice la muchacha ay cuidado que eso es picante y dice no yo sé pero mentira la primera mordida le bajaron dos lagrimones y dice dame otro de huevo una lágrima negra bajaba en su mejilla mientras que el picazón hola buenos días hola hermano como estas que bien gole algo es algo raro que me paso mi esposa dice que fue estúpido porque metí una sopa de vaso en el microondas sin agua y emplotó emplotó el diablo sin agua una sopa seca se sufrió ahí y yo contento porque me iba a beber mi sopa y entonces loco y que va a ser limpia el microondas y se dañó se dañó el micro no 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 se quedó bueno la sopa flotó no pero me imagino que los los fideos salían disparados volando que loco hay un cuento icónico en valle verde 2 si el hermano mío estaba en la casa de armando lama madera el que llama aquí y la mamá de armando lama madera mi amiga bartolina sufría de meter cosas en potes que eran de otros potes o sea ella solía meter vinagre en el pote del aceite el aceite en el pote del vinagre o sea ella se entendía el hermano mío estaba haciendo una batida pica su gineo pica su vaina y abre la nevera y el pote dice vainilla bien viene y abre su tapa de vainilla hace su batida normal tranquilito cuando se bebe la batida como a los 15 minutos siente cae un lado de la cara que le está muriendo que le está muriendo se le está adormeciendo un lado de la cara claro un lado de la cara y que es lo que pasa oye me siento raro y que es lo que pasa no yo hice una batida ahí fue pero que tu hiciste déjame no pero lo único raro que yo hice fue la vainilla eso no es vainilla eso es acetona de gracia con acetona en la nevera acetona buenos días acetona o aceitona buenas buenas hola como estas los hijos de fruta bueno a mi me pasó algo raro pero fue que yo me ahumé cocinar ajá como si si eso fue el 24 de diciembre dije yo hago los camarones ajá ok yo cocino dije bueno que pasa que en el transcurso llegó un amigo ajá bien y me dice vamos a tomar un vino en lo que llega la noche digo yo estoy cocinando no importa estos vinos bueno cogimos para un colmado acá en la esquina bueno pues nos pasamos de vino nos tomamos como 6 vinos el otro y yo bueno cuando yo llegué yo no sé que fue lo que yo hice codito yo le eché 2 libras de sal a la salsa de la camarones quedó como si fuera que lo vas a sacar de más ay 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 los camarones solo estaban buenos pero cuando yo le eché esa salsa eso era sal solamente ay dios mío es que lo vas a sacar de más claro dañate la noche buena fue una noche mala loco ya lo sé por eso váyase lo seguro compre cerdo tú estabas en lo solo de curabuera ¿cómo fue? primera vez que veo 24 de camarones allá a mí me gusta las cosas diferentes camarones conejos y vainas te lo creo porque lo he vivido oye que el conejo hay 24 te lo creo porque en mi casa hemos comido conejos y de todo chivato muchachos a mami que le coge a cedo y que vamos a variar este año mire cómprame cedo y pollo por eso fue que usted se vio yendo a las 12 de la noche a buscar cedo por eso mismo el juegue papá tú te dijo yo vengo aquí yo vengo ahora señores es que lo tradicional al final todo el mundo quiere eso y tú ves y tú raro y tú ves el vecindario pasándose el plato de cedo y el mismo puerco vuelve cuando te a veces hay que ser como tú y hay que irse a lo seguro yo le echo el cuento a usted de aquí de la albóndiga de tiburón llegamos a Maimón yo veo que todo el mundo tráeme una cotorra tráeme pechurina y yo una bondiguita de esa esas son de tiburón yo sí dale le ponen dos tremendas bondigotas muchachos más malgas que el diablo ahí estaba yo con la cara como un guar y todo el mundo jartándose y qué fue no le echaste el sazón de la aleta el guasaleta la guasaleta hello buenos días hijo de puta bendiciones amén amén cuente eso raro que te pasó con comida hermano hola todo bien mi amor yo siempre llamo para allá y no tengo el placer casi de hablar contigo cállense que voy a hablar mi amor quién tú eres mi bizcochito ah no yo soy César César ay César es verdad César ay pues un placer estoy aquí mi amor cuando tú quieras hasta la línea erótica te respondo claro que sí mi amor pues yo siempre llamo yo de por acá siempre gole y a cada rato voy aquí por por el parque los gemenes tú sabes ejercitando esos huesos viejos todo eso golpe queda aquí claro hay que cuidar una vez estaba yo discutiendo con con mi hermano y yo iba a poner un pollo y le echo la azúcar al pollo perdón le echo la azúcar al aceite al aceite claro para que coja color sí para quemarlo sí antes diablo yo no sé qué fue lo que dijo el hermano mío yo tenía un vaso en la mano y le echo sin querer oye a ese aceite caliente el vaso de agua con sopita ¿verdad? ay un incendio mi amor esto es el final aquí no es la chispa no yo imagino que ya te sacan de la cocina y los boteadores tienen tanta chispa que en pocas palabras cuando usted está cocinando cuando usted está haciendo algo concéntrese en lo que usted está haciendo enfóquense claro que sí muchas gracias César cuídate more bye bye mira mira un incendio que no se sofoca discúlpame chispa no se sofoca fuego con agua eso es un incendio más grande aceite con agua por el aceite en el caso de cuando tú te estás cocinando si tú le echas agua eso crece muchísimo más porque tira un reguero de chip y una vaina claro en Valle Verde solíamos hacer unos cocinados compartidos entre amiguitos vecinos y una vez Octavio Santos mi amigo y mi hermano él lo conoce y ustedes también yo hago el locro yo yo no puedo darle para allá empezamos a las 6 de la tarde a poner a esperar el locro y a las 12 y media de la noche Octavio está el locro cuando fuimos a ver la cocina a apagar la estufa nunca lo prendió y el locro puesto ahí enterito nítido nuevecito sin nunca prender la estufa y qué locos el diablo o sea él sufrió todo imagínate y que tapó el arro y ya primer locro primer locro en agua fría que van a hacer pion en la casa dime flaco cosas raras que te han ocurrido con asuntos de comida bueno raro me pasó una vez que estaba en bueno saludo para Pedro el increíble allá en Gurabo le decían así mismo el increíble y era porque Pedro mencionaba la palabra increíble cada dos segundos increíble increíble como pasó ese muchacho por ahí en ese motore después se cana ahí increíble la televisión y yo así mismo le pusimos lo increíble y resulta que Pedro el hijo tenía un jodó en su casa y ese día el hijo dejó a Pedro atendiéndolo y Pedro ya había preparado un par de veces y ya estaba nítido yo fui a comprar un hamburger Pedro un hamburger viene Pedro vamos prepara el hamburger me lo da cuando yo me voy con el hamburger que voy caminando ya un chilejo que venga y algo así ya le llevo dos mordías a me me llaman a Pedro ven acá ven acá y digo yo dígame se me ha vido la carne y dime casi nada yo abrí y le voy a poner la carne o sea loco tú te estabas comiendo un pan con lechuga y tomate y cachorro y mayones yo lo llevaba por mitad cuando le metí la carne la carne quedó en el aire un pan un pan que abusador hoy en día los hijos de tu puta armando la mamadina madera y no invita chivato tiene que ser lo cuento completo hablador no lo que pasa es que aquí no es un monólogo él lo hace cortito lo recorta y se pone el cuento de la batida fue casi igualito como él lo hizo lo que pasó fue que la mamá mía puso la vainilla el bote de la vainilla lo cogió para ponerse torno pero no era la nevera que estaba estaba aquí en la meseta lo que pasa es que el hermano de chivato no pedó a nadie ok que fue el entremetido el que lo cogió más o menos yo estaba pero pero decía vainilla sí sí el bote la historia está correcta no no yo yo siempre oye él ella cogió el pote de la vainilla y en ese pote puso acetona y lo dejo aquí en la meseta pero yo todo lo que tengo en la casa lo tengo en la despensa lo que pasa es que él no me preguntó pero ya después que él le echó la vainilla que supo que había un sabor raro yo le dije no te lo veo y ella dijo negativo eso está preparado eso no se va a pedir que él me lo metió ¿y el lado de la cara no le murió? abusador más o menos pero oye eso no es lindo eso no es lindo la mamá de la hija mía estaba aquí una vez y estaba preparando una ensalada y pica los vegetales y pica el tomate y pica la lechuga y mueve le echo un chile a aceite un chile de sal y comienza a hacer una espuma chato ¿de dónde es espuma? yo vengo y vuelo coño por ahí a gozar ¿qué fue lo que le decía tenés aceite de bebé un poquito de vinagre un poquito de sal y yo agarro y miro todos los potes y veo que está todo bien sí en el poste del aceite de aceite en el poste de vinagre y en el poste de la sal y veo como debe ser y digo coño pero cuál es la vuelta cuando está pues el poste de la sal a ver qué porque lo veo como muy grande lo grande está hace en esa casa no vayan a esa casa a cocinar Durmo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado un poquito de vinagre